La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se reúne hasta mañana en Madrid. Dos días de encuentro y trabajo que mantendrán los obispos en el que tratarán diferentes cuestiones relacionadas con la acción de la Iglesia, la prevención y reparación de las víctimas de abusos, la situación de seminarios mayores y la pastoral con migrantes. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española celebra una nueva reunión. La última antes de la Asamblea Plenaria de Renovación de Cargos, que tendrá lugar del 4 al 8 de marzo de 2024. Tanto el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, como el obispo auxiliar, en su calidad de secretario general de la Conferencia, son miembros de esta comisión permanente. Uno de los temas del orden del día es el estudio del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito eclesiástico, que va a presentar el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores. También se repasará el último informe actualizado de Para Dar Luz. Los obispos de la Comisión Permanente van a estudiar el documento Criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal Española. Un texto en el que trabaja la Subcomisión Episcopal para los Seminarios tras la reunión en Roma de la Conferencia Episcopal con el Papa Francisco y el Dicasterio para el Clero el pasado 28 de noviembre. Otro documento sobre el que van a trabajar estos días es Comunidades Acogedoras y Misioneras, Exhortación Pastoral sobre la Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes, que está redactando la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana. En esta comisión se preparará además del orden del día de la próxima plenaria, en la que se renovarán diferentes cargos, entre ellos el de presidente de la Conferencia Episcopal Española, y que se celebrará del 4 al 8 de marzo.